Y que me gusta A mi sentarme en la calle Betty Allí en Sevilla Cruzando ríos Torre del Oro Y así sabes que Triana entera A mi me mira Ira y pedí jamón Y una gambita Que sean de Huelva Si no las quita ¿Dónde va a ser? Por de Huelva Oh su que rico El pan de pico Pasa por delante de mi Una chiquilla Que de guapa duele en los ojos Y que es Andare Que maravilla hijo Andaluza de Córdoba Pío Pasa por delante de mi Un airecito De brisa vieja De brisa ñeja Y como empuja Ese levante Ese cae y suerte No hay quien lo aguante Escucha la hulelelele A mi cuando te vas Piensa en volver Es otra hecho Solo pa' ti Aquí lo tiene Reino Andalucí Escucha la hulelelele A mi cuando te vas Piensa en volver Es otra hecho Solo pa' ti Aquí lo tiene Reino Andalucí Y qué razón Tenía Lorca Andaluz de pro Su amor al verde Y el frío blanco Sierra Neva Verde que te quiero Verde y graná Día Vamos a bañarnos Que pica el sol Y en estas playas Te ha gustado hacerlo Málaga lo tiene todo Tienes que verlo Historia, costumbre Costo a ver son Vamos a quererla que está Y a cansar Hija de escuchar Hija de escuchar criticar Mientras te vas comiendo Una aceituna Entérate a hen Como tú ninguna Vamos a quererla que está Y a cansar Hija de escuchar criticar Con ella Se me va la vía Y cuando la encuentro Está de copa Por Almería Aquí escucharás Un lelelele Aquí cuando te vas Piensa en volver Eso está hecho Solo pa' ti Aquí lo tiene Reino Andalucí Aquí escucharás Un lelelele Cuando te vas Piensa en volver Eso está hecho Solo pa' ti Aquí lo tiene Reino Andalucí Aquí escucharás Un lelelele Cuando te vas Piensa en volver Eso está hecho Solo pa' ti Aquí lo tiene Reino Andalucí Aquí escucharás Un lelelelele Cuando te vas Piensa en volver Eso está hecho Solo pa' ti Aquí lo tiene Reino Andalucí La, 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 la El solecito, la buena gente, no hay dos vidas, no yo quito La soleada, la sevillana, una lumbita, la culería, los fandanguitos, el solecito ¿Qué quieres más? Enaborao de Andalucía